Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, visitó esta mañana la ciudad de Miami. El comisionado Joe Carollo y el alcalde Francis Suárez le dieron la bienvenida junto a varios líderes comunitarios. Irene Díaz estuvo en el evento y nos informa. ¿Qué tal? Histórico momento se vivió esta mañana dentro de este salón en la ciudad de Miami. El secretario general de la OEA centró su discurso en Venezuela y reiteró su postura de encauzar a Maduro. La sede de la comisión de la ciudad de Miami acogió hoy la visita de Luis Almagro, secretario general de la OEA, a nuestra región. Lo hizo en un momento decisivo sobre el futuro de Venezuela y siendo él una de las voces internacionales más abiertamente críticas. Pues hace solo días aseguró que solicitaría a la Corte Penal Internacional que se ordene el arresto de Nicolás Maduro. Es una dimensión inhumana, es una dimensión que solamente nos puede generar repulsión y asco. El peor de los asco que podemos tener por quien, utilizando posición de gobierno, prevalece por la fuerza con el uso indiscriminado de la violencia sobre su pueblo. Hay que ser muy bajo para hacer eso. Almagro alabó en todo momento al pueblo venezolano por sus reflejos democráticos e insistió en la necesidad de que se investiguen todos los crímenes relacionados con Maduro y su gobierno durante estos años y se condene a los responsables. Es la hora de la justicia, es la hora de la imputación de cargos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es la hora que aquella cadena de mando que asesinó, que torturó, que cometió violencia sexual, que tiene presos políticos todavía, enfrente la justicia. Joe Carollo, comisionado por el Distrito 3 de la Ciudad de Miami, fue quien convocó el evento y lo presentó ante los asistentes, ensalzando sus pronunciamientos sobre la situación en Venezuela. Ha sido un individuo que no ha tenido miedo de decir las cosas como las ves y como las son. Sobre todo en la clase del mundo que vivimos hoy en día, que todo el mundo quiere ser políticamente correcto. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, cambió su agenda para estar hoy presente. Lo hizo por primera vez con su hijo en un evento, como símbolo de esperanza para el presente y futuro en el hemisferio. Yo creo que estamos en un momento muy clave. No solo para Venezuela, para el mundo y sin duda para nuestro hemisferio. Si como un mundo coordinamos una respuesta que resulta en la democracia predominando, que los resultados sean la verdad, esto no solo va a liberar a Venezuela. Esto le va a dar un respiro de esperanza a Cuba, a Nicaragua. Líderes comunitarios también estuvieron presentes en el evento y quisieron tener también un gesto con él, así como compartirle su opinión sobre la situación y el apoyo que le brindan a sus declaraciones. Secretario General, doctor Luis Almagro, de parte de todos los residentes de la ciudad de Miami. Aprovechando su visita a la ciudad de Miami, Almagro fue reconocido con una proclama que establece el 8 de agosto como su día y también se le hizo entrega de las llaves de la ciudad. Lo valoro tan altamente como alto también es lo no merecido. Verdaderamente es algo que llega profundamente porque veo los sentimientos y los pensamientos puestos en la proclama y en la entrega de las llaves. Lo cual es algo que impacta muy fuertemente. Ojalá siempre podamos estar a la altura. Gracias. Y los venezolanos presentes hoy en este evento agradecieron el apoyo internacional recibido, pero reconocen que hace falta más presión exterior. Por su parte dicen que seguirán batallando tanto dentro como fuera del país hasta que se reconozca la verdadera voluntad del pueblo venezolano expresada en sus más recientes elecciones. Desde la ciudad de Miami para América Noticias les informó Irene Díaz.